Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la crianza con apego, una fórmula que desmitifica tópicos como aquel que dice que debemos dejar que los niños lloren en la cuna para que se acostumbren. Interesante, ¿verdad? Hoy trataremos los ocho principios más importantes y en un programa posterior hablaremos de ocho conceptos igualmente interesantes y complementarios. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Para mí hay que dejarlo llorar un poco porque si no enseguida se acostumbra que cuando llora lo coges, lo asocia y entonces para cada cosa va a ponerse a llorar y para la madre sobre todo, que es la que más tiempo está en casa con un bebé pequeño, va a ser muy problemático porque luego no va a poder dejarlo sin que llore. Yo creo que debemos cogerlo en brazos. Me da mucha pena oírlos llorar. Pues podemos dejarle que llore porque a lo mejor no le pasa nada, simplemente quiere mimitos. Creo que debemos dejar que llore porque si no después eso en el futuro conlleva malas consecuencias. Generalmente yo la mayoría de las veces lo cojo en brazos porque sí, algo le pasará al pobre chiquillo. Pero muchas veces si no puedes en algún momento puntual pues lo dejas llorar. ¿Qué vas a hacer? Yo pondría la baja de maternidad un año. Yo creo que debería ser más tiempo. Una madre debe estar con su hijo cuando es un bebé. Para mí un año mínimo debería ser lo ideal hasta que el bebé camina por lo menos y lo puedes dejar más tranquilamente. Creo que debería de ser igual tanto en padre como en madre alrededor de unos cinco o seis meses. Pues mínimo un año. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí, sí. Creo que estamos muy mimados y muy malcriados. Creo que es equivalente. No, todo en su justa medida, pero creo que no. Bueno, es que para mí son dos cosas diferentes. Hay que darle mimos a los niños porque hay que darles cariño, pero lo diferencio de malcriar. Malcriar es darle todo lo que pide, que para mí eso no es mimar. No. Mimar se necesita. Los adultos también necesitamos los mimos y eso no es malcriar. Ahora pasarse en los mimos ya es otra cosa. No. Mimar, pues mimar de muchas maneras y malcriar yo creo que no tiene nada que ver. Pues igual puede ser que si unos padres están pendientes de sus hijos, pues creo que puede ser que no fallen en los estudios y están pendientes de ellos. Es un factor muy importante. Estoy totalmente convencida. Los niños necesitan estar con los padres y ser mimados por los padres. Un niño con cariño es un niño feliz y un niño feliz es más fácil que esté en un colegio y que esté bien, vaya, que no tenga fracaso. A mí me parece que un niño sí que necesita el cariño de sus padres y le da una cierta seguridad, con lo cual yo creo que ir adelante mucho mejor que un niño que no se le tenga en cuenta y que esté dado de lado en su casa. No, porque influye mucho la gente con la que juega en el colegio y si está rodeado de gente o por ejemplo va a un colegio que está en un barrio conflictivo, eso repercute mucho en la educación de un niño. Entonces creo que no tiene nada que ver que sus padres le den cariño con sus estudios. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Saray de la Fuente, médico de familia y madre. Muy bienvenida a nuestro programa, Saray. Muchas gracias. Antes de comenzar el tema de hoy, quisiera preguntarte, ¿son los primeros años de vida de un niño tan importantes como se suelen decir? Sí, desde luego. Los primeros años, las vivencias o las experiencias que puede tener un niño en esas edades tan tempranas, que captan todo, van a ser determinantes para su vida futura, para la vida adulta, una vida madura. En todos los aspectos de la salud, porque a veces pensamos en la parte física, pero también la parte mental, la parte emocional, social, incluso espiritual, una infancia sana en esos cinco aspectos va a ser como una garantía, una inversión para una vida adulta, también saludable en esos aspectos. Las edades así preescolares, sobre todo, incluso las muy prontas, de cero a dos años, son a veces clave en el desarrollo del cerebro, por ejemplo. Y toda la gestión de las emociones que vaya a tener a lo largo de su vida, se está gestando en esta etapa de cero a dos años y se van a desarrollar un montón de sistemas bioquímicos dentro del cerebro, conexiones que van a perdurar para toda la vida y si en ese momento están bien enraizadas, bien sólidas, podrá madurar de una forma sana. Biológicamente, ¿cómo de maduros o inmaduros nacen los bebés? Los avances en neurociencia y todos los estudios que han podido hacerse ya en niños tan pequeños han permitido que sepamos cómo empieza a funcionar el cerebro de un bebé. Y sí que es cierto que hay una inmadurez muy importante. A pesar de ello, saben y son capaces de hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que no se desarrollarán todas esas capacidades que tienen potenciales si no hay un vínculo afectivo adecuado. Esta inmadurez del cerebro en las primeras etapas va a cambiar muy radicalmente, muy rápido. Enseguida el cerebro es un órgano que dobla el tamaño en muy poco tiempo y todo eso implica que sus funciones se aceleran y que aumentan espectacularmente. Entonces, hay una cosa muy básica que es que un bebé, el estrés que le pueda producir el estar en el mundo exterior puede afectarle negativamente a ese cerebro inmaduro que todavía no sabe manejar las situaciones de estrés. Para nosotros el estrés puede ser el trabajo, etcétera, etcétera, pero para un bebé estrés es porque tenga hambre, por ejemplo, o que llore porque tiene sueño y necesite abrazos o necesite estar cerca del cuidador, la mamá o el papá. Ese estrés genera hormonas como por ejemplo el cortisol que directamente influyen en el desarrollo de las neuronas. Si hay un exceso de cortisol va a perjudicar el desarrollo correcto del cerebro en un futuro. Conviene que el bebé ni se estrese, que esté todo lo más pacífico posible, sino se va como a inundar su cerebro sin permitir el desarrollo sano. Entonces, ese vínculo, todo esa seguridad que tiene que tener es esencial para que esa inmadurez vaya progresando hasta consolidar unas capacidades que va a tener más adelante. La crianza con apego trata especialmente de la relación de padres e hijos en esos primeros años que nos estás hablando. Podríamos resumir un poquito qué dice esa teoría de la crianza exactamente en pocas palabras. Sí. La crianza con apego trata del vínculo, el enlace emocional que hay entre el bebé y los cuidadores. En principio la madre y también el padre, ¿no? Para que el bebé sintiéndose seguro pueda desarrollar su máximo potencial. Entonces, ese vínculo, ese apego, es un precursor de las relaciones sanas en el futuro, ¿no? Unas relaciones bien vinculadas, maduras y con empatía, con seguridad, que le permita desarrollar una correcta personalidad. ¿Cómo surge este concepto del apego? El apego, esta teoría del apego, la empieza a desarrollar a inicios del siglo XX un psicoanalista británico que se llamaba John Bowlby. Bueno, sus experiencias son muy interesantes y él coge bastantes referencias de algunos estudios anteriores que se habían hecho con el comportamiento animal. Por ejemplo, a todos nos suenan algunos estudios hechos con gansos que lo primero que ve un patito al nacer, pues eso lo sigue como referencia a toda su vida, ¿no? Y se han hecho hasta películas de eso. A partir de eso, John Bowlby integra esos conceptos del comportamiento animal apegado, que se llama impronta, pues hacia el comportamiento humano y de qué forma se puede vincular, pues eso, un recién nacido con una figura de apego. Esto es un poco contrapartida con lo que se venía conociendo de Sigmund Freud y de todas sus teorías en las que basaba las relaciones humanas y sobre todo las de los niños en más actitudes de capricho, de suplir una necesidad, pero Bowlby da la remarca en el que el apego es no tanto por la necesidad, sino que somos seres sociables y unos a otros pues crecemos juntos más. Esa es la idea en general. ¿Quiénes se consideran, digamos, los padres de la teoría del apego? Vale. Os he hablado de un nombre, ¿no? Este John Bowlby. Junto a él se une una doctora en psicología que se llama Mary Ainsworth. También son famosos sus estudios de lo que representa la separación del hijo y de la madre y cómo eso afecta al desarrollo futuro. Entonces, ella define los patrones de apego y, bueno, son muy conocidos estos dos autores, Bowlby y Ainsworth, por sus trabajos en común de la teoría del apego. ¿Cuándo surge el término crianza con apego? ¿Quiénes fueron sus primeros divulgadores de este concepto? Vale, sí, porque una cosa es la teoría del apego, pero después pasarlo al término crianza con apego surge más recientemente. Sí que se basa en esos estudios anteriores, pero hay que hablar de dos nombres propios de nuevo, que son el matrimonio Sears. En Estados Unidos, William es un pediatra y su esposa, que es enfermera, Marta Sears. Ellos aplican todas las teorías del apego hacia la crianza de los niños. Entonces, durante décadas han estado publicando libros, haciendo estudios. Están ellos y sus hijos en la práctica actual de la pediatría, de la pericultura. Y a partir de 2001 lanzan un libro que fue como el primer libro donde se hablaba de la crianza con apego, si la atribuía así era. Bueno, el título de Attachment Parenting Book, por curiosidad. Y después, a partir de ahí, también surgen asociaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Crianza con Apego Internacional. En inglés las siglas son API. Y surge para divulgar todas esas ideas que el matrimonio Sears empezó a usar en su práctica diaria y a dar a conocer. Entonces, el lema, por ejemplo, de esta asociación sería que criar con apego a los niños sirve para hacer un mundo futuro más compasivo. Un poco esa es la idea base. ¿Hay autores en español de referencias sobre la crianza con apego? Sí, sí. Todo esto luego ha tenido todas unas consecuencias. Y en habla castellana están autores muy, muy famosos como Carlos González, Rosa Llové, Yolanda González Vara. Incluso, más derivado también hacia el parto, embarazo, la maternidad, está Laura Gutmann. Hay bastante material que es asequible en librerías no necesariamente especializadas. ¿Alguna obra que nos puedas recomendar en este sentido? Sí, hay varias interesantes. Por ejemplo, de Carlos González, famosos como Bésame mucho. Después, el de Un regalo para toda la vida, que es sobre la lactancia. También el reciente que ha sacado Creciendo Juntos y alguno de la alimentación, pues Mi niño no me come. Y todos ellos se basan en esta filosofía, pero en diferentes aspectos. Por ejemplo, Rosa Llové tiene interesantes como el de Dormir sin lágrimas, La crianza feliz. Otro reciente que se titula Todo es posible. Luego, por decir otro más, Yolanda González Vara se titula Amar sin miedo a malcriar, que son títulos ya muy sugerentes también. Y bueno, invito a que la gente investigue ahí en las librerías porque se disfruta leyendo estos libros. Hay amplia literatura para poder elegir. ¿Qué repercusión o impacto social tiene a nivel de las instituciones este concepto? Sí, por ejemplo, nada más, desde los grandes estamentos como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sabiendo que Volvi, el mismo padre de la teoría con apego, estuvo trabajando en la OMS, influyó en que después se generara la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esto ya es un gran avance hacia lo que, bueno, después se ha venido generando la crianza más afectuosa y tal, con esa base. Después, la UNICEF, instituciones a este nivel, pues ya siempre van en defensa de la lactancia, en defensa de una crianza con apego. Y luego, todas las sociedades pediátricas de renombre, la americana, la europea, la española, aquí nuestra, las recomendaciones siempre van en una línea parecida que tiene tendencia y tiene relación con la crianza con apego, sí. ¿Y el impacto, digamos, en el día a día? Sí, eso se puede ver, por ejemplo, en el gran número de asociaciones que van creciendo, de grupos de apoyo a la crianza, y bueno, basta con salir a la calle, vas viendo padres que tienen un comportamiento hacia los hijos diferente, a veces ves que llevan cosas o transportan a los hijos diferente, lactan sin problema en la calle, y esto años atrás no se veía y poco a poco se va como divulgando más, ¿no? Hablemos de las prácticas de este estilo de crianza, ¿no? Descríbenos un poquito de qué forma lo aplicó el matrimonio SIRS que has mencionado, y sobre todo relacionado con estos lazos afectivos desde el nacimiento, estos primeros instantes, ¿cómo se construyen esos lazos? Muy bien, sí, ellos hicieron en su libro, clasificaron ocho puntos, le llaman las ocho Bs de la crianza con apego, y justo la primera habla de la cercanía desde el primer momento, que el apego, para formar un buen apego hay que estar desde el nacimiento, incluso ya antes del embarazo, pero bueno, a partir de que el bebé nace, poder estar apegado a la madre, piel con piel, las primeras horas súper importantes, evitar las separaciones, y que eso continúe durante los siguientes meses de crianza. Creo que el segundo punto además habla de esa lactancia materna a la que ya hemos dedicado algún programa, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Sí, la lactancia es una de las bases para crear un buen vínculo. La lactancia y la alimentación en general, pero la lactancia más que ninguna. La lactancia a demanda, la lactancia materna, se transmite, ya sabemos, ¿no? Además de nutrientes se transmite mucho afecto, mucho cariño, mucha cercanía. El bebé cuando nace, casi casi que solo lo que alcanza a ver es la distancia de los ojos de la madre al pecho. Entonces, es un vínculo muy intenso el que se puede generar gracias a la lactancia materna. Entonces, casi que todos son ventajas en ese sentido hacia el apego. Y sobre todo después, una lactancia sin interrupción, o sea, sin fecha de caducidad, por así decirlo, ¿no? Por eso va a garantizar toda una serie de cosas saludables a largo plazo hasta la vida adulta. También se menciona de dormir cerca del bebé, ¿no? ¿Cuán cerca? Sí, es uno de los puntos así más incluso controvertidos, ¿no? Es uno de los puntos de la crianza con apego. Por eso, se habla de colecho, se habla de cohabitación. Son términos que definen, por ejemplo, el colecho es estar en la misma cama con un bebé. El colecho, bien practicado, con una serie de medidas, afianza también ese vínculo, esa cercanía. El bebé que se despierta muchas horas por la noche para alimentarse sobre todo, pues está atendido enseguida. No se siente solo, no se siente abandonado y facilita un descanso de ambos. Cohabitación sería parecido, pero no compartes cama. Compartes habitación, entonces también tienes esa cercanía de poder oír al bebé enseguida que le pasa algo, responderle a su necesidad inmediata y, bueno, en crianza con apego eso es una ventaja a la hora de ofrecerle la mejor respuesta a un bebé cuando la necesita, ¿no? Es curioso, hay otro punto que también habla acerca de llevar al bebé encima, ¿no? Sí. ¿Cómo se practica esta pauta en la práctica? Muy bien, sí, el término lo acuñó precisamente Sears, ¿no? Este pediatra ahí se llama baby wearing, es como vestir al bebé, vestirse encima a un bebé y seguramente muchas personas habrán visto por la calle, pues, telas que se han puesto en vueltas y el bebé así como acurrucadito, como un canguro, genera un buen vínculo porque el bebé sabe que mamá está ahí, la nota enseguida, favorece que el bebé esté relajado, le ayuda en superar los cólicos porque la posición le favorece, entonces, genera más ventajas para generar más vínculo. También se habla acerca del valor del llanto del bebé como lenguaje, ¿no? ¿Es posible entender el llanto de un bebé? Sí, bueno, se puede conseguir más o menos. A ver, todos, el bebé, sobre todo su llanto es la forma de comunicarse que tienen. El llanto del bebé tiene un porqué, es un lenguaje, no es, bueno, pues a lo mejor no le pasa nada porque acaba de comer o está limpito y da igual que llore, sino que se ha de atender desde el primer momento. Entonces, ya la persona que está siempre cuidando a un bebé puede incluso decir, un llanto más grave, más pausado, a veces significa que está cansado o más agudo e insistente, es que tiene hambre o un llanto repentino es que le duele algo, pero aunque no supiéramos lo que dice, el llanto del bebé está hecho, está diseñado para ser atendido desde el primer momento. ¿Debemos dejar llorar al bebé? Claro, o sea, en crianza con apego no. El concepto sería, pues bastante nefasto para el desarrollo del bebé. Un niño que está llorando sin ser atendido, como corresponde, como necesita, pues va a generar toda una serie de estímulos estresantes que incluso después, al querer consolarlo, va a ser muchísimo más difícil y va a generar todo un ambiente estresante familiar que no le va a ayudar en nada a nadie, ni a los cuidadores siquiera. O sea, que en sentido, como lema, no hay que dejar llorar a un bebé. Muy bien, también se llama la atención sobre el tema del entrenamiento del bebé, ¿no? ¿Por qué debiéramos tener cuidado con esto? Vale, sí. Los entrenamientos de carácter conductista serían, por ejemplo, aquellos que van dirigidos a enseñar, entre comillas, a un bebé, por ejemplo, a dormir, ¿no? Los principios de crianza con apego intentan alertar de que no se promueva eso como una práctica recomendada, sino al contrario. Más que nada, poder dejarse llevar por el instinto paterno y materno. ¿Qué crees que necesita tu hijo? Que le marques unas horas, le marques unos minutos y dejarlo, o cogerlo, abrazarlo, acunarlo y acompañarlo, ¿no? También se habla del equilibrio en la crianza, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente esto del equilibrio en la crianza? Muy bien, sí. Como todo en la vida, un comportamiento equilibrado entre teorías, entre prácticas, entre la vida personal, la vida familiar, la vida laboral. Intentar encontrar balanza de todos los aspectos de la vida, porque en realidad la crianza es muy absorbente. No es que sea prioritario uno ni otro, sino que tenemos que darle la justa medida a todos para mantener también un equilibrio, nosotros, mental, emocional, físico, que nos permita responder adecuadamente. En la crianza, evidentemente, se nos habla de que es cosa de dos, el padre y la madre. ¿Cuál es el papel de cada uno? Sí, esta sería la octava B, que fue un poco un añadido, porque, bueno, habla de voz, ¿no? Entonces, es que es un poco por sentido común, hablando de lo que decíamos antes del equilibrio. Aunque tengan sus diferentes momentos, padre y madre, sobre todo la madre es inicial, pero después el papel del padre es muy necesario para el apoyo a la independencia progresiva del niño. Así que, bueno, el equilibrio entre ambos es también esencial. Oye, Sara, ¿y cuánto tiempo te parece que sería oportuno que uno de los progenitores tuviera de baja por maternidad o por maternidad? Y porque esto es un tema... Sí, es un tema de debate, ya lo hemos visto en las opiniones. A ver, es que, como mínimo, unos seis meses de lactancia exclusiva es lo que todas las instituciones recomiendan, con lo cual, eso ya nos hacemos cortos. Pero es que hay países nordeuropeos que uno o dos años de crianza los tienen asegurados, y eso, sabiendo cómo es el desarrollo del cerebro de un bebé, sería casi lo mínimo, ¿no? Bueno, el tiempo se nos echa encima, pero quizá vamos a responder a la curiosidad que sientan algunos de nuestros amigos, pensando si hay algún grupo cercano al cual se puedan referir, y si hay autores que compaginen un poquito estos principios del apego con los valores cristianos, ¿no? ¿Podrías citar alguno? Sí, en general, para buscar asociaciones o grupos de crianza con apego, basta con poner las palabras crianza con apego en internet, salen muchísimos como referentes, pues FEDALMA es la Federación de Asociaciones por Lactancia en España, otra es la iniciativa IHAN, y después autores que relacionan los valores cristianos con la crianza con apego, y por ejemplo sería Key Kuzma, tiene libros interesantes como Los primeros siete años, Donna Havenich, Enseñales a amar, esos serían algunos referentes clave. Muy bien, muchas gracias, Saray de la Fuente, médico de familia y madre, por habernos acompañado en este interesante viaje hacia la crianza con apego. Muchas gracias. Pues bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy en nuestro espacio, en pocas palabras. Gracias. 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 ¡Suscríbete. mejor cada día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.